El presidente de Castilla-La Mancha ha recibido al gobernador de Puerto Rico. Avanzaba que se va a suscribir un acuerdo de intenciones con este país para ayudar al turismo de España a Puerto Rico y a la atracción de empresas. Lo veremos en los próximos días en la segunda feria más amplia del mundo en turismo, que es Fitur, donde además vamos a tener la ocasión de recibir al gobernador en nuestro stand y junto con él recibir a sus majestades los reyes. Y posteriormente en el stand de Puerto Rico poder firmar un protocolo de acuerdo, de intenciones, que va mucho más allá del protocolo, que tiene vocación de conseguir realidades concretas. En ese acuerdo, que explicaremos justamente mañana, tenemos la firme intención de ayudar en lo posible al turismo de España hacia Puerto Rico y también al revés, en favorecer el intercambio social, cultural y económico. También muy vinculados en una segunda fase de empresas de Castilla-La Mancha que puedan llegar a acuerdos con Puerto Rico y en definitiva con los Estados Unidos. En este marco también ha valorado los últimos datos de creación de empresas en la región. El día de hoy se han conocido los datos de inversión y de creación de empresas en España y esta región ha sido la tercera región de todo el país en la que más han crecido las empresas en el mes de noviembre y en la que más empresas se han constituido, de las que más se han constituido, a lo largo del año 2022. Por tanto, estamos en una región que favorece la creación de empresas y la generación de riqueza. En Asuntos de Sanidad, García Page se ha referido al nuevo programa de vacunación de la región. En esta región me siento orgulloso de que seamos la comunidad de toda España en la que el programa de vacunación es más ambicioso. Vamos a llegar a más gente que nadie, con muchas más vacunas que nadie y durante mucho más tiempo. Y esto realmente puede alguien no darle importancia, pero lo es y más cuando estamos hablando de inversión económica que se ha cocinado en plena crisis del COVID. Es decir, ha sido estar el mundo entero preocupado por la vacuna del COVID y por el COVID y, sin embargo, Jorge y con él todo el mundo de Toro Verde ha estado preparando un proyecto, lo cual tiene un mérito extraordinario porque durante el COVID podíamos haber estado cruzados de brazos en casa esperando que alguien arreglara el problema. Y hemos tenido que estar en Puerto Rico, sin duda, y nosotros también, primero arreglando el problema y al mismo tiempo preparando la solución económica a lo que traía el COVID también, que es ruina económica. A nivel político, Page ha valorado las declaraciones del candidato de Podemos a la Junta, donde se refiere a si, en caso de ganar la formación morada, vetaría a Page como presidente si sumara con PSOE y pediría a socialistas otro candidato para la investidura. Estar a la altura de la gente que, desde posiciones más de izquierda, puedan querer gobernar. Pero, desde luego, como comprenderán a estas alturas, la posición de este dirigente, que no sé si será el candidato, de un dirigente que quiere ser candidato, que fue director general. Y mientras fue director general en Castilla-La Mancha y en el cargo de director general conmigo de presidente, no rechistó nunca. No, no llevó la contraria nunca. Coincidió siempre con todo lo que hacíamos. De manera que, bueno, puede mantener la posición que quiera, pero eso solo ayuda a que en esta tierra se abra camino Vox. Por último, ha respondido a las declaraciones de Paco Núñez, líder del PP en Castilla-La Mancha, sobre la cuestión de gobernar el partido que más votos reciba. No es comprensible que el presidente del Partido Popular en España defienda la tesis de que debe gobernar el partido con más votos, evitando con ello coaliciones con formaciones más radicales. Es un planteamiento que mucha gente defiende en España. No voy a entrar en el debate, pero no tiene ninguna lógica que el señor Feijó defienda eso en España y aquí sus correligionarios defiendan lo contrario. Es absurdo. Es simplemente una contradicción más. Lo que le pido al Partido Popular en Castilla-La Mancha es simple y llanamente que intente estar a la altura de sus votantes. Que no decepcione a los suyos. Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la nueva Ley de Montes y de Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Ha sido el anuncio de esta mañana, tras la reunión como cada martes del Consejo de Gobierno. Se modifica con esta nueva norma la Ley de Montes aprobada en el año 2008. Según ha señalado el Consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, se ha decidido mejorar la regulación en el ámbito forestal para fortalecer el papel de los bosques en el desarrollo sostenible de la región. Con un objetivo muy claro, y es impulsar todo lo relativo a la gestión forestal sostenible y sobre todo hacer de nuestros montes y de nuestros bosques un instrumento que nos ayude a realizar ese desarrollo sostenible que queremos para Castilla-La Mancha y también para vertebrar y para dinamizar las zonas rurales. Al respecto, ha puesto en valor que una región con más de 3,5 millones de hectáreas de superficie forestal, un 44% de su territorio, necesitaba revisar la legislación, conscientes del rol que juegan los montes en la calidad de vida de nuestra sociedad, en su ciclo hidrológico, la protección de nuestros suelos o la conservación de la biodiversidad, ha recalcado el consejero. Escudero ha subrayado que estos cambios normativos han venido acompañados a lo largo de los últimos años de importantes inversiones en el sector. Acompañamos la normativa con otro paquete también de medidas en esa apuesta firme del gobierno del presidente Emiliano García Page por el sector forestal de la región. Y varios ejemplos, varios hechos que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, la inversión de 31,6 millones de euros en distintos tratamientos selvícolas para apoyar al sector forestal, a las empresas, sobre todo al tejido productivo, a los que destinamos en este año 2023 13,9 millones de euros. El titular de Desarrollo Sostenible ha repasado los aspectos más novedosos de la ley. Entre los mismos, ha destacado que facilita a los ayuntamientos, mancomunidades y otros propietarios que se agrupen para sacar al mercado aprovechamientos conjuntos y además simplifica los aprovechamientos domésticos de los vecinos para calefacción por leñas en invierno, ya que solo necesitarán para las mismas una declaración jurada y el visto bueno de los agentes medioambientales, en vez de tener que tramitar una autorización y abonar una tasa en una entidad bancaria, como sucedía hasta ahora. En materia de prevención y gestión de incendios forestales, Escudero ha indicado que esta actualización de la legislación de Montes declara de interés general los trabajos recogidos en los planes de defensa y de emergencia por causa de incendios, la obligatoriedad de permitir labores preventivas y la creación de un seguro de responsabilidad penal para personal responsable de la extinción. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asegura que el cambio político comienza en mayo en la región y acaba en diciembre con Alberto Núñez-Fuizjo en la Moncloa. También ha señalado que en mayo hay que elegir entre dos modelos políticos. Tenemos dos modelos y hay que elegir entre uno de esos dos modelos. Hay un modelo de gobierno socialista, un modelo que está orientado hacia una política controladora, hacia una política con una alta carga impositiva, hacia una política que trata de controlar a los ciudadanos y que siempre nos conduce al fracaso colectivo, que es el modelo de Pedro Sánchez, que es el modelo de Emiliano García Page, que es el modelo de Lambán, que es el modelo de Chimo Puig, que es el modelo de todos los líderes socialistas que ahora se van a presentar a las elecciones porque son sucursales de Pedro Sánchez. Y hay otro modelo, el modelo del Partido Popular, el modelo de la libertad, el modelo que cree en el mérito, en la capacidad, en el esfuerzo, en el valor, tanto individual como coral de nuestra ciudadanía. Y ese es el modelo que yo quiero para mi tierra y ese es el modelo que yo quiero para el conjunto de los españoles. En cuanto al tema de impuestos, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha lamentado que cuando Page habla de armonización fiscal quiere seguir subiendo los impuestos a los castellano-manchegos. Cuando Emiliano García Page habla de armonización fiscal lo que está hablando es de seguir subiendo los impuestos de manera insaciable al conjunto de los castellano-manchegos. Solo le ha comprado la idea a Gabriel Rufián. A mí ya cuando Rufián te compra la idea me da que pensar. Pero lo cierto y verdad es que hoy Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con mayor presión fiscal. Hoy las políticas socialistas de Page son las que han provocado que tengamos una de las tres peores rentas per cápita del país y la que ha provocado que tengamos la peor inflación de toda España. Núñez ha asegurado que si gana este año las elecciones formará un gobierno con todos que dé soluciones y que esté a la altura de lo que este tiempo reclama. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional Sergio Gutiérrez ha señalado que el PP de la región es el menos preparado y el más radical de toda España. O seguimos progresando con el gobierno de Emiliano García Page o damos una oportunidad de nuevo al proyecto que nos ofreció radicalidad, recortes y además elevado a voz. Yo creo que el Partido Popular de Núñez de Castilla-La Mancha ha demostrado que es el Partido Popular menos preparado y el más radical de toda España. Mientras que Génova intenta ofrecer un pacto para excluir a Vox en la lista más votada, Castilla-La Mancha, el Partido Popular, se enroca en decirnos que van a perder las elecciones y que lo que quieren es gobernar con Vox. No solo son los menos preparados, sino que son los más extremistas y al final nos lo adornan proponiendo a los mismos candidatos que ya puso Cospedal en todas las ciudades de Castilla-La Mancha. Afirma que la campaña de cara a las elecciones de mayo va a ser una de las más importantes de los 40 años de historia de la democracia. Miren, hoy creo que es un buen día para comparar y para ver que el gobierno que nos ofrece el Partido Popular de Castilla-La Mancha es el mismo que el que tienen en Castilla y León y que si no queremos que en Castilla-La Mancha haya un presidente débil y un Vox que mande, lo que tenemos que hacer es centrar todos los esfuerzos en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, en el presidente Paje. Si no queremos tener los debates sobre qué políticas radicales hay, como en Castilla y León, y queremos seguir teniendo los debates y los anuncios como los médicos que se incorporan hoy, más de 100, los presupuestos que se refuerzan en educación o en sanidad, en seguir liderando las políticas de bienestar social, si queremos seguir teniendo debates de avances y no debates y conflictos sobre retrocesos, obviamente tenemos que concentrar los esfuerzos en el Partido Socialista de Paje. El Erasmus Agrario llega a la provincia de Guadalajara de la mano de cooperativas agroalimentarias. María Valdivieso, una joven agricultora de Valladolid, realizará su estancia durante una semana en la explotación de trufa cero y será la primera de los cuatro jóvenes que pasarán este año por la provincia de Guadalajara. La festividad de San Sebastián, patrón de Madridejos, ha sido presentada este fin de semana en la oficina de turismo que la comunidad tiene en la Gran Vía Madrileña. En dicho acto, con el aforo completo y repleto de visitantes deseosos de conocer las fiestas de Madridejos, se ha dado a conocer la historia, tradición y programación de esta fiesta declarada de interés turístico regional. La programación de fiestas la pueden encontrar en la web municipal. Se van a prolongar las fiestas hasta el próximo domingo 22 de enero. El Centro Cívico La Solana de Talavera de la Reina al fin ha visto completado el cerramiento de su cúpula, una demanda histórica de hace más de 15 años que gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos local y regional, hoy es una realidad. Además, se han cambiado los elementos de la cúpula, adaptando así los materiales para cumplir con la eficiencia energética. La Guardia Civil detiene a una persona por tráfico de drogas en la provincia de Cuenca. Se han intervenido más de 40 gramos de cocaína rosa junto a ketamina y anfetaminas. Las drogas han sido incautadas al conductor de un vehículo que además ha dado positivo en anfetaminas. El 68% de los contratos del Plan de Contratación de la Junta de Comunidades para este año 2023 se concentran en las consejerías y organismos que sustentan el estado del bienestar y tienen por objeto la creación de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes, así como garantizar la continuidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, que son los servicios públicos fundamentales. El nuevo plan para este ejercicio incluye un total de 844 contratos con un valor estimado de 1.443 millones de euros. Los destinados a mejorar el estado del bienestar suman el 82% de dicha cuantía. En concreto, el SESCAM absorbe el 35% de los contratos al licitar con una cuantía de 763 millones de euros, mientras que Educación concentra el 15% de los contratos con 218. Por su parte, Bienestar Social, el 9% de los contratos y el 10% de la cuantía, es decir, 146 millones. Y Sanidad, otro 9% de los contratos y 57 millones del total. El nuevo plan de contratación ya está disponible para su consulta en la web de contratación de Castilla-La Mancha. El gobierno regional estima que el 71% de los contratos, que representan el 74% del importe total, se liciten en el primer semestre de este año. Vestidos con sus mejores galas, recién salidos de la peluquería o cobijados del frío como sus dueños. Así han recibido la bendición de San Antón estos animales en la puebla de Almoradiel. Pues le he dado un hueso, un hueso de chuche. Le he preparado el collar y la correa para venir. Les hemos visto posando e incluso haciendo nuevos amigos, algunos tímidos y otros más simpáticos. Es un perro. Está de un conejo. Porque es la tradición y siempre se traen a los animales y eso. Gatos, perros, tortugas, peces o pájaros, todos ellos vienen galanados para participar en esta popular celebración. Los actos comenzaban con la misa en honor a los animales. Después tocaba el turno de la procesión con la imagen de San Antón por las calles del municipio acompañado de un gran número de vecinos. Y finalmente las mascotas recibían la bendición de su patrón. Vengo todos los años por mis animales, porque para mí son como mis hermanos. Así que esta tradición hay que seguirla siempre. Porque me gusta mucho. Una tradición en la que las puertas de esta ermita se abren para quienes nunca pueden entrar. De ahí esas caras de asombro y curiosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!